El director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, calificó como un crimen la reforma energética del 2013 por ser un sistema en el que se aceptó como objetivo la destrucción y desaparición de la compañía eléctrica. Durante la transmisión de un video especial por el aniversario número 85 de la CFE, Manuel Bartlett acusó que esto comenzó con el respaldo, privilegiando así a los generadores privados, la falta de pago de la red y los monopolios privados de autoabasto, donde están concentradas las empresas extranjeras con los grandes consumidores de energía. En todo el tema de la reforma energética, es un crimen que se haya aceptado un sistema cuyo objetivo es la destrucción de las enfermedades, la desaparición, el respaldo privilegiado a los privados, la falta de pago de la red, los monopolios privados de las sociedades de autoabasto, donde están concentradas las empresas extranjeras con los grandes consumidores de energía, los grandes consumidores que son los que deben sostener el sistema, están en monopolios privados. Una empresa Ibedrona tiene 17 sociedades de autoabasto, no pagan nada, es un sistema totalmente elitista.